Evitar, resistir, tu hechizo de suave adicción Como si fuera fácil, dominar mi sentir y saber que te va Y saber que la abstinencia me duele, y todo me duele oscuro Y solo puedo decir, más, dame un poco más Quiero intoxicarme, arranca los corazones Hoy, antes del final, quiero intoxicarme, arranca los corazones Dame tu lugar Y pensar, que una vez, me dijiste, terminemos todo Mi vida es un desastre, y no te quiero en él Pero al fin, que seguir Por laberintos de espejos rotos Y aparecí en un barrio Del que no puedo salir Más, dame un poco más Quiero intoxicarme, arranca los corazones Hoy, antes del final, quiero intoxicarme, arranca los corazones Más, dame un poco más Dame un poco más Tú vidare ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Gracias!